¡Venga, asesinos! ¡No quiero a Peña Nieto, chingada madre! ¡No quiero a Peña Nieto, chingada madre! ¡No quiero a Peña! ¡No quiero a Peña! ¡No quiero a Peña Nieto! 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 Nos van a chingar otra vez No quiero Peña Nieto Porque es un corrupto, ladrón, asesino Vendido Imposición, habrá revolución Si hay imposición No queremos a Peña Nieto como presidente No quiero a Peña Nieto No quiero a Peña Nieto No queremos a Peña No queremos a Peña Asesino Se ama y se defiende La patria no se defiende Se ama y se defiende Mayor Rojo Mayor Rojo Mayor Rojo El de luchantes Más gente corta con peces Más gente corta con peces Más gente corta con peces Atengo, atengo, atengo Atengo, atengo ¡Atengo, atengo, 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 atengo. ¡Nos somos uno! ¡Nos somos tres! ¡Es la venida! ¡Es la venida! ¡Es la venida! ¡Es la venida! ¡Universitarios! 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 Si nos imponen a un fascista como Peña Nieto, lo que va a haber es una revolución. Esto es una muestra de lo que somos capaces del pueblo organizado. ¡No quiero a Peña Nieto! ¡No quiero a Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! ¡No lo queremos! ¡Fuera Peña Nieto! ¡No quiero a Peña Nieto! ¡No quiero a Peña Nieto, chingada madre!